Rocky, quieto Rocky Rocky, no se va a tirar No se va a tirar, boluda Soltalo, Fabi No, no, se va a tirar No se va a tirar Me muerde Me muerda todo Bobo se tiraba, te juro que se tiraba si no lo agarraba No seas guapo, te lo juro, se tira, se tira ¿Está grabando? Se tira, se tira No, no, se tira No, no, se tira No se va a tirar, chota Se tira, seguro que se tira Claro, seguro que vos tuviste la fuerza para apuntarlo para que no se tira Sí, lo agarré Oye, amor, te imaginás que con tu fuerza se tira con vos arriba Thank you ¡Gracias!